No, no, hay un sonaya, hay un sonaya, hay una vela, no, no hay vela, no hay vela, no, no, muérete, aquí se ve claramente que han enterrado algo, en nombre de Padre Todopoderoso corto y libero, corto y libero toda esta energía negativa. ¡Gracias por ver el video! 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 que no es normal, que no me lo creo no, pero es que no, él lo tiene agregado y tú también no, no sonaya, sonaya hay una vela hola no, no escuchaste? todos estos son párvulos también se siente la presencia de un hombre que está quejándose constantemente y ahorita acabamos de escuchar el lamento de un niño no me vais a creer, estábamos aquí y estaba alucinando porque fíjate una cosa, es verdad que también las velas encendidas y están apagadas clarísimo yo escucho también y sigue estamos ahora mismo entrando en un pabellón de bebés fijaos, aquí las tumbas son bastante más chiquitas y de hecho algo que me está llamando mucho la atención es que no, no hay vela no soraya ven os juro por mi madre que había una vela ahora mismo y no hay nadie acá también la vi viejo, también la vi soraya, no crees que, de verdad estoy preocupado, pero no crees que aquí hay alguien alguien humano no hay nadie, estamos completamente solos que no es normal, que no es normal, que yo he visto una vela ahí que no es normal, que no me lo creo lo tengo grabado lo tengo grabado hola hay una entidad de un hombre que se arrastra lo vi arriba de los dichos cuando recién ingresamos pero es un alma hostil se escucha como un quejido pero también se escucha, se escucha acabamos de ver quedó registrado con la cámara de investigación paranormal así que atentos atentos porque esto recién está empezando o sea acá si vas a ver cosas que tú ni te imaginas pero eso es porque venimos predispuestos a la energía y sobre todo con respeto ellos se manifiestan porque queremos registrar pero yo he estado contigo Soraya yo he estado contigo he estado contigo y he visto cosas contigo pero yo no me esperaba esto yo me esperaba lo de siempre estamos iniciando el recorrido pero ahora si me crees cuando te digo que es uno de los cementerios con mayor carga paranormal si pero una cosa es escucharte y otra cosa es sentirlo y verlo y comprobarlo que se agrava eso es lo que vale eso es lo que vale realmente cuando nosotros podemos registrar actividad paranormal en lugar de los hechos porque es fácil venir y decir si aquí penan acá hay espíritus si me tiraron una piedra me lanzaron algo pero no acá estamos captándolo con la cámara así que todo está quedando registrado vamos a seguir viendo que logramos encontrar venimos en nombre de Dios vamos a hacer oraciones quieren manifestar algo quieren de alguna forma hacernos llegar algo hace un momento hace un momento encendieron una vela la dejaron encendida luego desapareció esa vela porque es una manifestación de ustedes pueden hacer algo más si desean estamos aquí para ustedes para ayudarlos a encaminarlos a la luz no hemos venido a molestar en la acción de la vela pero yo siento a un hombre a un hombre un espíritu de un hombre que está vagando que está deambulando por todas las tumbas por todos los nichos de este cementerio y hay un niño hay un niño que ha llorado se ha lamentado al momento de ingresar esa vela para mí simboliza que desean trascender que desean cruzar gracias nuevamente por manifestarse lo que pasa es que están un poco descompensados por el tema energético tú sabes que los espíritus absorben mucha energía es normal sentir dolor de cabeza en un lugar recontrinfectado cargado de mucha energía paranormal entonces es recomendable orar rezar y sobre todo derramar agua bendita para que de esta manera podamos estar más tranquilos y protegidos y siempre he encontrado velas prendidas inclusive esas tarjetas musicales están bien bonitas tranquilitas ahí de repente se abren solas y comienzan a sonar y bueno y hasta ahí ya pues el viento qué sé yo pero no había nada no hay nada no hay nada no hay nada aquí va aumentando el malestar el dolor de cabeza la presión en la espalda acá hay muchos niños muchos espíritus infantiles que están en este lugar necesitan ayuda necesitan encaminarse son almas perdidas he percibido a dos entes sobre todo infantiles dos presencias infantiles de dos niños están con nosotros nos están acompañando pero también suelen jugar en estas escaleras Soraya sigues lagrimando si todavía sigues lagrimando si es que cada vez que hago conexión con estos espíritus comienzo a lagrimear comienzo a sentir una serie de sensaciones como tristeza angustia sobre todo un pesar por la forma en que fallecieron murieron partieron estoy estoy sintiéndome bastante más cargado y sobre todo esta angustia esta angustia esta angustia mucha angustia este pasillo no me gusta nada no este pasillo me da claustrofobia fíjate nos están trayendo a este lugar son dos almas infantiles que están jugando en este lugar no hola que paso hoy ten mucho cuidado escucharon como un silbido vamos a salir mejor de este lugar vamos a salir vamos a salir recordarles también que este cementerio con linda con las casas pero también con la parte alta de los cerros donde habitan personas de mal vivir y tenemos que también tener mucho cuidado si esto es un herraje un herraje que suelen colocar en las puertas y definitivamente debe haber sido de alguien y al hacerle un trabajo de brujería lo traen y lo dejan y lo encomiendan a un espíritu no pero esto está hecho lo más probable no lo más probable es que alguien haya sustraído este herraje de alguna casa y lo haya traído aquí a este lugar para maldecirlo hay dos herrajes mira este herraje de aquí el de acá Miguel 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 en los lados este es un herraje y este es una cruz pero es como una protección que se coloca en las puertas si yo estoy segurísima que el brujo que ha traído esto ha sido para maldecir la protección de una familia como que si entran a tu casa y se llevan algo tuyo y lo traen aquí y lo maldicen escucharon se escuchó como un golpe se escuchó como un golpe un golpe no sean humanos tío no es que cuando hablamos de brujería de hechicería pues se molestan pues no porque acá también habitan espíritus malignos entonces por esas razones que son convocados en estos rituales de magia negra en estos ritos donde maldicen y sombrean al espíritu de las personas común y corriente mira esto mayormente va en las puertas y que hace aquí claro por ahí a ver ya dame esto esto ya no funciona pero igual lo voy a y esto ya no es peligroso hacerlo no la persona que rompe hechizos y conjuros tiene que estar preparada para esto cualquiera no puede tocar recuerda que esto está maldito está con una maldición y hay que romperle en el nombre de dios si es recomendable no tocar nada de lo que hay acá en el cementerio se escuchan como pasos y es que ya vienen acercándose hace rato y 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 para que la gente entre un poco en contexto acabamos de encontrar ahora mismo burjería verdad así es hemos encontrado aquí se ve claramente que han enterrado algo vamos a ver en el acto que es lo que está enterrado vamos a buscar un palito por acá claro muy interesante porque a ver el nombre de dios para esto pero vamos a ver que es lo que hay acá enterrado ustedes nunca hagan esto han enterrado algo vamos a descubrirlo y está bien negro un paquete negro creo mira lo ha hecho acá está y esto hacen brujería para esta persona de aquí así dura nacido esta esta de aquí para esta persona a ver a ver espérate esta es una prenda por lo visto vamos a proceder a liberarla ya en el nombre de dios padre todopoderoso invoco a los seres de luz que vengan vengan con su luz divina y presencia ilumine y la lujería para que es para la persona que ha muerto aquí o para los dios no 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 siempre le ponen a los pies un espíritu para que este espíritu intervenga y muchos brujos le prometen a estos espíritus liberarlos llevarlos a la luz Pero a cambio le piden favores Le piden atormentar a esta persona Le piden tomar su posesión Tomar el cuerpo de esta persona Para de esta manera acabar con su vida Entonces son muchas las formas que trabajan los brujos con los espíritus En nombre de Dios Padre Todopoderoso Corto y libero toda esta energía negativa Esto es ropa Corto y libero toda atadura del pasado Todo ser maligno, toda oscuridad Mira, ve, puedes observar que son cintas negras ¿Tiene algo que ver eso? Sí, porque es magia negra Y este entierro tiene que ver con ropa interior O con algo que tenga que ver Perteneces de alguna persona Vamos a ver qué es lo que hay Huele mal, sopaya Sí, utilizan también sangre de animales Como la sangre de gallina O también la sangre de cabra Corto y libero Corto y libero toda energía negativa Es un chor, mira Te libero en el nombre de Dios Padre Todopoderoso Te libero, corto y libero ¡Uf! ¡Qué peste! Corto y libero Corto y libero en el nombre de Dios Padre Todopoderoso Es un animal Es un animal Corto y libero Corto y libero En el nombre de Dios Padre Todopoderoso Corto y libero Corto y libero en el nombre de todos los ángeles aquí presentes Corto y libero Corto y libero en el nombre del arcángel Miguel Ahora él es libre En el nombre de Dios Padre Todopoderoso Es animal, es pescado es Es pescado, hay gusanos ¿Fotos hay? Sí, debe de haber acá Acá hay una foto, mira Corto y libero Corto, parece que es de hombre porque es una foto Ahí está Amén, amén, amén Yo soy luz en acción Pater Noste Cuestes Ancelis Santificetum Nomen tu Advenio Reynum tu Fias Voluntatua En el nombre de Dios Padre Todopoderoso Lo que está aquí se queda No sale de aquí Amén 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 Acabamos de disolver un trabajo de magia negra El olor es horrible Es nauseabundo Yo les recomiendo que si ven algo así No intenten tocarlo No intenten desenterrar nada Por más que le digan que ahí hay algo enterrado Nosotros encontramos esto Y ya lo disolvimos Sobre todo yo Que tengo esta preparación para disolver lo que es magia negra Trabajo de brujería y hechicería Por las características que hemos encontrado No es magia negra Es brujería Porque han utilizado pescado Entonces aquí estamos hablando de brujería De conjuros, de hechizos De repente de brujos aprendices De que intentan alograrte la vida Intentan oscurecer tu camino Pero no lo van a lograr Porque acabamos de retirar una prenda de un hombre Que es un chor Y la fotografía Otra brujería Así es Mi nombre es Fernando Y yo trabajo aquí en el cementerio de Santa Rosa Bueno, en el momento que yo estaba trabajando Vi a una señora que venía con una cartera Una cartera Entonces yo le digo Señorito ¿Puedes hacerme un trabajo por favor? ¿Me puedes hacer un hueco? ¿Cómo ve ahí ese hueco? Un así igualito Para que plante semillas Entonces le digo Señorito, no se puede hacer esas cosas acá Tiene que pedir un permiso Primero a la oficina Para que pueda Proceder, ¿no? Entonces Me cuenta sus problemas Me dice De que se ha tenido un problema Con su hermana Por la casa Que su hermana Que no quería dar la parte Que le correspondía a ella Entonces Me cuenta de que Le había hecho una brujería Para que O sea Le daba su parte, ¿no? Para que su hermana Bueno, como me dijo la señora Quería que su hermana se enferme Quería enfermar a su hermana Entonces Fue ahí donde la señora Puso la brujería En una taja de mermelada Con la foto de su hermana Y Unas prendas Y fue aquí donde la señora Enterrara la brujería Como pueden verlo Quiero comentarles De que Ha sido muy impactante Muy fuerte Todo esto Que está aconteciendo Todo lo que hemos logrado encontrar Es increíble Hay bastantes trabajos De brujería Y sí Tenemos que disolver Todos esos trabajos Que vamos encontrando En el camino Con el debido respeto Siempre Porque los espíritus Están alterados Hay muchos espíritus Malignos también Que interceden En estos pactos En estas ceremonias En estos rituales Y espíritus que Inclusive estos brujos Les prometen liberarlos Les prometen Soltarlos Enviarlos a la luz Y no lo cumplen Y estos espíritus Están molestos Estos espíritus Que Trabajan Y sirven A estos brujos Están molestos Ofuscados Indignados Porque estos brujos No cumplen Sus promesas Acá Está bien estrecho ¿No? ¿Dónde era acá? Acá Están molestos Y los dejan aquí Y como pueden ver Todo está completamente Negro Todo está aquí Porque acá los queman Todos los cajones Los cuerpos Aquí También los han traído Aquí para Quemarlos La carga La carga energética La carga energética Es muy fuerte Y el olor Es muy desagradable Pero hemos tenido Que venir aquí Porque es aquí Donde se registran Muchos lamentos Muchos quejidos Llantos en la noche Gritos De almas sufrientes Que no pueden descansar Quiero que aprecien Lo estrecho Que es este lugar Para llegar aquí Donde queman Los cuerpos Donde queman Los ataúdes Es bien estrecho Vamos saliendo De este lugar Y hemos pasado Por aquí Y no había No estaba Y en ese rincón Está ahí mojado Como si hubiesen botado Nadie está descalzo Estamos todos con zapatillas Y además no se puede No se puede No se puede Está mojado Hemos pasado En varias oportunidades Por aquí Y miren Quiero que aprecien Acá las huellas De unos pies Pero Está húmedo Quiero que aprecien Porque Son unos pies De un hombre Algo sorprendente Nos están pasando Muchas cosas Extrañas aquí Pero esas huellas No estaban En ese lugar Mira todas las cruces juntas Amigo Bastantes cruces Muchas cruces juntas Demasiadas cruces juntas Y están Entrelazadas Unas con otras Están amarradas Con bastante alambre No me gusta eso Pero la forma Como las han amarrado No a no Da El nicho Yo habí Un chiquito Venga En medio rato No Yo Mi Yo Acá hay bastantes entidades que se asoman Cada vez que nosotros venimos a hacer algún tipo de recorrido Aquí es bien cargado este lugar Y lo que veo también es a una anciana Se escucha como un eco, ¿no? Como que alguien quisiera hablar, así como un eco Mira, han querido profanar una tumba Mira, mira Han querido romper Han querido romper la tumba Pero no han conseguido, ¿no? Sí, pero ahí está, mira, ahí nomás está el cajón Sí, hay bastante Hay una prenda ahí también Está profanada, ¿no? No, hay bolsas, hay brujería No, hay bolsas, hay brujería en esta oportunidad vamos a utilizar el portal box he sabido que a veces se dañan los equipos pero en esta oportunidad vamos a encenderlo vamos a iniciar la transcomunicación instrumental con el otro plano vamos a escuchar las voces electrónicas del más allá vamos a conectar con el alma de este hombre que nos dio la bienvenida al ingreso al cementerio con estas presencias infantiles que se manifestaron corriendo por las escaleras y también con esta mujer que se está riendo bastante rato vamos a conectar con estas almas que algo quieren comunicarnos pido permiso para entablar conexión con el otro plano ¿están aquí? ¿pueden hablarnos? claro vamos a... se escucha mucho más claro hola 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 ¿cómo te escuchas? se escuchó una voz fuerte vamos a bajar el volumen un poquito siento como que se van a manifestar con fuerza no ha dicho dime bajen un poquito la luz para que se manifiesten y se acerquen sobre todo ¿estás aquí? ¿cómo te llamas? necesito saber tu nombre Edwin ¿estás aquí? hola 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 ¿quieres ayuda? ¿necesitas oración? no hemos venido en nombre de Dios vamos a orar sí hola ¿cuál es tu nombre? eres una mujer ¿cuánto tiempo tienes aquí? 15 ¿ha dicho 15 no? 15 años 13 ¿15? ¿13? ¿tu nombre cuál es? ¿tu nombre cuál es? flor ¿escucharon? no ¿deseas ir a la luz? ¿deseas trascender? ¿deseas salir de este lugar? ¿deseas salir de este lugar? ¿deseas salir de este lugar? hay muchas almas atormentadas acá que fueron convocadas para rituales de magia negra pueden llamarlas a estas almas tal vez deseen encaminarse tal vez están sufriendo tal vez le prometieron que las iban a enviar la luz a cambio de que hagan ciertos favores hola ¿te llamas Edwin? ¿eres flor también? ¿la que está aquí? ¿hay niños? ¿cuántos? hay dos niños están ladrando los perros ¿cuántos hay aquí? ¿diez? dijeron 10 y luego dijeron 8 10 10 el hombre dice 10 ¿puedes decir mi nombre? la energía está muy alterada ¿has dicho Kevin? ¿has dicho Kevin? no, no ¿Kevin han dicho? dijo Kevin sí Kevin ¿puedo preguntarle algo? pregúntale ¿tenemos algún ente maligno cerca? ¿corremos peligro aquí? ¿aquí? 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 no 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 está flor está Edwin ¿quién más está con nosotros? sí es la isla ¿cómo vamos? hola acá hay muchas almas hablo Edwin hablo Flor hay dos presencias de niños también que están rodeándonos se escuchan pasos hace un momento dijeron que eran 8 presencias luego dijeron que eran 10 no desean ir a la luz quieren quedarse aquí sobre todo esta voz imponente ¿no? del hombre de esta entidad masculina que se impone y que habla por encima de las demás voces gracias por hablar necesito saber sus edades ¿cuántos años tienes? no tú ¿cuántos años tienes? está hablando una mujer esta mujer es bien delgada ¿por qué haces tanto ruido? quiero que hables claro quiero que te manifiestes capaz nos tenemos que mover ¿quieres? ¿quieres que camine? ¿sientes tú que debemos salir de aquí? creo que creo que ¿qué te ha hecho? ¿caminamos? bueno sí vamos vamos a caminar aquí vamos a ver hola ¿cuántos años tienes? el hombre el hombre ¿cuántos años tiene? hola yo sé que ustedes quieren manifestar muchas cosas quieren hablar al mismo tiempo pero tienen que ordenarse ¿sí? sí hay una anciana que deambula hola está hablando una mujer ¿te puedo ayudar? ¿te puedo ayudar? ¿sí? bueno ¿qué es lo que deseas comunicar? ¿te puedo ayudar? ¿eres feliz en el otro plano? ¿estás sufriendo? ¿estás sufriendo? ¿estás sufriendo? algo se asomó ¿qué pasó? ¿dijo eso? ¿ha dicho que sí? ¿qué pasó? ¿algo se asomó? ¿sí? ¿tenías? ¿por qué falleciste? ¿por qué falleciste? ¿tenías mucha fiebre? ¿qué fue lo que pasó? ¿no? esta mujer lo que me dice y lo que yo percibo como medium la muerte fue causada por una fiebre ¿ha dicho que te calles? ¿te calles? ¿te calles? ¿ha dicho que te calles? sí ¿te calles? ¿ha dicho que te calles? ¿quieres que nos callemos? ¿no? ¡ay ya! es mejor callarnos pero yo te digo algo esta mujer ¿sí? ¿sí? ¿habla? ¿sí? ¿habla? ¿sí? ¿habla? 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 su muerte fue causada por una fiebre ¿cierto? tienes la apariencia de una mujer muy famélica muy delgada desnutrida está hablando cuando nosotros analicemos el video vamos a poder captar nítidamente todas las voces creo que sí ¿puedes decir mi nombre? ¿cómo me llamo? Soraya ¿puedes decir cuántas ¿puedes decir cuántas puedes decir cuántas personas somos? somos 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 10 somos 10 ¿sí? ¿cuántas somos? 9 8 9 10 10 10 2 4 6 8 9 10 y el chico que se fue 10 ¿sí? 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 hola sorry sorry a mí me dicen sorry sorry te he dicho la mujer puede decirme si se llama flor Edwin Edwin vuelve a decir Edwin esta alma de este ser de este de este hombre esta presencia masculina sigue aquí entre nosotros es Edwin si yo dice ¿quieren oración? si si quieren oración ¿os molesta? ¿os molesta que estemos grabando? no muérete 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 nos ha dicho tranquilos no venimos a molestar no venimos a molestar vamos a encender una vela para el alivio ¿para qué? para el alivio de sus almas voy a orar por ustedes ¿deseáis el mal a alguien que está acá? no deseo el mal deseo el mal o sea hay digamos que hay almas también que que quieren lo que pasa es que si te dicen que no desean oración es porque les gusta estar aquí pero yo voy a orar y voy a neutralizar toda energía maligna ¿hay demonios en este cementerio? voy a a encender una luz para todas las almas que necesiten ayuda y para las que no irán al lugar donde les corresponde voy a rezar por ustedes ¿sí? voy a encender una luz para sus almas para que descansen este no es su lugar su lugar no es aquí gracias cerramos el portal adelante bueno voy a cerrar el portal Atraín Araão vamos a ver vamos a ver Hola, hace un momento estuvimos aquí y quiero que tú te manifiestes, por favor. Quiero que te manifiestes. Puedes hacerlo. Acá hay un espíritu, que es el espíritu del hombre, porque tiene esta apariencia masculina. Eso es lo que yo puedo percibir. Y la posición en que está, está aquí. Como ustedes pueden apreciar. Hola. Está elevándose. Está en el aire. Está flotando. Sí, está flotando. ¿Cómo falleciste? ¿Te gusta este lugar? ¿Te llamas Edwin? Está flotando. Gracias por manifestarte. ¿Qué tienes en las manos? Gracias. Ahí atrás estoy yo Hemos encendido una vela de color blanco Para iluminar el camino de aquellas almas Que no logran trascender No logran alcanzar la luz La paz eterna Así que en el nombre de todos los ángeles aquí presentes Elevamos una oración para el alcance Miguel Príncipe de las milicias celestiales Para que acude a nuestros llamados Y de esta manera se manifieste Y puedan ayudar a todas las almas perdidas A todas las almas sufrientes Almas que no encuentran el descanso eterno Que se encaminen hacia la luz Vamos a dejar una vela aquí Para todas las almas que deseen trascender En el nombre de Dios Padre Todopoderoso Amén Amén Cierto portal de luz Las envío a la luz A todos mis hermanos que estén aquí Deambulando Transitando por el mundo terrenal Vayan a la luz Amén 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 Hemos llegado al final del recorrido Y lo que encontramos Kevin Fue realmente sorprendente ¿Qué fue lo que más te impactó en este recorrido paranormal? Bueno, mira Yo de todas las veces que hemos venido aquí a hacer incursiones paranormales en Lima Creo que esta ha sido para mí la más sorprendente La gente pensará que somos unos exagerados Pero sinceramente yo lo que he sentido y lo que he visto con lo de la vela, los pies Y cuando se ha podido presenciar esas voces diciendo muérete Para mí eso, o sea, literal Yo creo que la gente tendría que algún día presenciar lo que hoy yo he presenciado Claro que sí Sobre todo cuando hemos desterrado, ¿no? Como hemos anulado la magia negra Eso es fuerte, ¿ah? Hemos desenterrado algo que estaba ahí, muy al fondo Y hemos sacado un chor, una fotografía, magia negra ¿Qué más encontramos Kevin? Bueno, había pescado, olía podrido O sea, asquerosísimo La sensación, me he llevado a una sorpresa muy grande de este cementerio Porque es enorme, es un laberinto, está poco organizado Es como un desorden De repente te encuentras lápidas, nichos en una pared Y vas caminando y llega un momento que tienes que pisar hasta los nichos Si no, no puedes pasar Así es Acá vinimos con mucho respeto Y con mucho respeto nos hemos retirado Y hemos dejado una vela encendida para todas las almas que deseen trascender Gracias a todos por acompañarnos ¿Dónde te puede encontrar Kevin? Ahí brinda todas tus redes Bueno, nosotros también hemos estado grabando un vídeo para mi canal de YouTube KevinGG Que se va a estrenar también muy pronto Van a ser dos vídeos, creo, espectaculares Así que nada, os invito también si queréis pasaros a ver la segunda parte en mi canal de YouTube Claro que sí, gracias a todos por acompañarnos Y si tienen algún caso paranormal No duden en escribirnos al WhatsApp 990-14-1016 Mándanos tus fotos, tus vídeos, tus audios paranormales Iremos en tu ayuda a registrar todos los fenómenos paranormales Gracias a todos y recuerden siempre Somos guerreros, somos luz, somos maestros Namasté con todos Namasté con todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!